Ahora vamos con mi compañero Mario Miranda, quien se encuentra en la alcaldía Magdalena Contreras, donde esta mañana falleció un motociclista. Adelante con el reporte, Mario, buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en la avenida Luis Cabrera, al cruce con la calle de Porfirio Díaz. Y es que lo que ha ocurrido aquí en este punto es un hecho lamentable, ya que un joven motociclista perde la vida luego de chocar con un muro de confección. Según las primeras versiones, lo que han indicado es que aproximadamente a las 4 de la mañana un joven viajaba en su motocicleta en aparente exceso de velocidad, por lo que pierde el control y termina impactándose con el muro de confección de lo que es la autopista urbana. A este lugar acudieron para México para brindar los primeros auxilios al motociclista, pero lamentablemente ya no contaba con ciclos digitales. Posteriormente, elementos policíacos realizaron el acordonamiento del lugar y personal de la Fiscalía General de Justicia acudió a este lugar para realizar el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Podemos apreciar ya el cuerpo del joven ya fue retirado, fue hacia el alfiterato, hacia la Fiscalía. En estos momentos los elementos policíacos están realizando, están levantando la motocicleta, la están subiendo a una camioneta. Por ese motivo también tenemos reducción de carriles sobre lo que es la avenida San Jerónimo. Tenemos dos carriles cerrados. Solamente tenemos abierto un carril para todas las personas, los automistas que se dirigen hacia la zona de la autopista urbana norte. Mario, pues la información desde la Alcaldía Magdalena Contreras, donde lamentablemente un joven de aproximadamente 23 años pierde la vida luego de chocar con un muro de convicción. Bueno, pues qué lamentable. Gracias, Mario. Estamos en contacto. Buenos días. Gracias.